No han cumplido ni los 14 años, pero escriben sobre experiencias que aún para un adulto serían muy difíciles de superar. Y después en la mañana pasamos la frontera caminando. Erika tiene 11 años y es hondureña. Porque allá hay mucha pandilla, allá te podían secuestrar, podían vender tus órganos, o te podían secuestrar para venderte a personas malas. Yoxin tiene 13 y ya sabe lo que es ser herido por una bala en las calles de Honduras. Su padre fue decapitado. Me pegó un disparo en la pierna y me tuvieron que llevar al hospital. Cruzó la frontera con su hermano y su tío. Su mamá pagó 15 mil dólares a unos coyotes para que los cruzaran. Sí, claro, lloro. Incluso ahorita que estaba ahí, mi corazón se siente. Y cuando le escucho a él, le digo, ¿quieres agua? Pero no soy yo la que quiero. O sea, mi corazón es parte de mí. Historias leídas de su propio puño y letra y con dibujos hechos por ellos mismos. Son 26 los niños que han formado parte de este proyecto. Sus edades oscilan entre los 11 y los 13 años. Las historias que han contado no solamente han transformado su vida, sino que los trajeron aquí a Long Island. La inspiración estaba allí, dice la profesora de los niños. Con confianza y con tiempo, los cuentos salieron y fueron muy impresionantes. Y no podía, mi conciencia no me dejaba vivir si no hubiera hecho un proyecto que mostrara eso, que le diera luz a lo que ellos pasaron. Sobre todo porque irónicamente viven en un condado en donde las maras de las que vienen huyendo se han convertido en un problema y han asesinado a una docena de jóvenes en el área de Long Island. Por eso el libro Luchando por un mejor futuro, nuestro primer año en los Estados Unidos, habla de la esperanza y de recordar un pasado para no repetirlo. Ahora que estoy en los Estados Unidos, mis metas son ser una persona de bien, ser un cantante y no dejar que las pruebas se derroten. En Long Island, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.